Tartulias Forenses, sábados de 10 a 11 am con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio QC 96.7 Muy buenos días amigos, hoy el día sábado 4 de julio del 2020, estamos en su programa Tartulias Forenses, siempre agradecidos con Radio QC por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio, por la Academia de Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara y en este momento también por la licenciatura en Criminología de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos no meramente en cabina, seguimos con sana distancia, en Guadalajara se encuentra Daniel Chávez, en este momento me encuentro en Tepic, el de la voz Omar Mireles, pues agradeciendo a todos ustedes por estarnos acompañando sábado tras sábado. El día de hoy nos vamos a conectar hasta Tijuana con el maestro Edgardo Benavides Lugo, quien nos va a hablar sobre odontología forense. El maestro Edgardo Benavides tiene licenciatura de cirujano dentista, tiene maestría en ciencias forenses, fue perito, sí, muchos años en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí tuvo el puesto de perito en criminalística en el área de identificación criminal, también estuvo en el área de criminalística de campo, coordinador operativo del área de criminalística de campo en la zona de Tecate. Es catedrático de diferentes universidades en el norte de México, así como viene siendo el Centro de Estudios Universitarios de Xochicalco, la Universidad de Tijuana y la Universidad de Estudios Avanzados. Edgardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, siempre es un placer platicar contigo, ya nos conocemos de algunos años y sé la calidad de científico forense que eres, entonces, pues, bienvenido a esta tu casa, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, gracias por abrirme en este espacio y es un honor, a la orden, cuando gusten, estamos disponibles. Gracias, gracias. Pues bueno, creo que podemos empezar de manera muy directa. Odontología forense, ¿sí? Muchas personas no se imaginan al odontólogo en las ciencias forenses. ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué sí pueden ser ustedes científicos forenses? Ok, bueno, ¿qué hacemos como odontólogos forense? La odontología forense es un sistema de identificación humana dentro de una gama muy completa de los sistemas de identificación. ¿Cómo es que identificamos a las personas por medio de la odontología? Pues los trabajos que le hayan realizado, ya sean amalgamas, resinas, puentes fijos, placas, coronas, cualquier tipo de trabajo odontológico que pueda ser identificada la persona. Sobre todo si hay un cotejo, ¿no? Que sea premortem, perdón, que tenga precedentes premortem. Que el dentista, por ejemplo, quien se haya ido a poner unos frenos o brackets, ¿qué le hacen primero? Le mandan a hacer unos estudios. Esos estudios en que consisten en radiografías de todas sus bocas, lo que se llama radiografía panorámica y una lateral de cráneo. Y por medio de la radiografía, pues podemos identificar cualquier trabajo odontológico que le haya realizado a ese dentista a la hora de estar estudiando y analizando la boca del oxiso. Ok, a ver. A ver si estoy entendiendo. Llega, bueno, hay que suponer un caso. Se reportan unas fosas clandestinas. Entonces, llegan los peritos, desenterran los cuerpos, encuentran... Hay que poner un caso extremo. Te lo vamos a poner difícil. Imagínate que solamente son huesos ya. Ya no existe tejido de ningún tipo. Sí, por los huesos. Y cuando revisan los huesos, se dan cuenta que uno de los cráneos tiene amalgamas. Así es. ¿Cómo saben ustedes de quién es? O cómo pueden tejer ese indicio hacia algo de identificación. Ok, en ese caso, nosotros intervenimos como odontólogos realizando lo que es el odontograma. ¿En qué consiste el odontograma? En la cantidad de dientes que se localiza, ¿no? En osamenta. En osamenta. La boca la dividimos en cuatro cuadrantes. Que son uno, dos, tres, cuatro. Ok. Si usted está... Yo estoy de frente a ustedes, ¿no? Y estoy dividido en cuatro cuadrantes la boca. El superior derecho es el cuadrante número uno. El superior izquierdo es dos. El inferior izquierdo es tres. Y el inferior derecho es el número cuatro. Y sobre eso hay una nomenclatura establecida. Cada diente tiene un número asignado. Y ahí empezamos a determinar por medio del odontograma cuántos dientes tiene la osamenta. Y en cuántos dientes tiene un trabajo odontológico determinado. Primero que nada es tratar de identificar todo lo que se le haya hecho en boca a esa osamenta. Entonces, posteriormente, pues, se relaciona mucho con la desaparición de personas. Que hay una agencia especializada, tanto en el federal como en el estado, ¿no? Lo que es el área de odontología para tratar de identificar a ciertas personas que estén desaparecidas. Ya que si hay un tipo de relación de una persona que está desaparecida con ciertas características de trabajo dentales, se habla con el dentista directamente, quien lo haya atendido, en dado caso de que tenga antecedentes pre-mortem o registros pre-mortem, la osamenta esa. Principalmente, radiografías. La radiografía es la que nos va a ayudar a la hora de identificar a esa persona. ¿Cómo? Nosotros le tomamos radiografías a la osamenta y el dentista que le tomó en vida a la persona nos la presta para hacer el estudio odontológico y se hace una comparativa de las radiografías. Y si son, se da cuenta que la radiografía es radiolucidez y radiopacidad. La radiopacidad es lo que se ve blanco en la radiografía, muy blanco. Y por ejemplo, si tiene amalgamas, la amalgama es metal. Y radiográficamente hablando, la amalgama se ve muy, muy blanco, un blanco muy intenso. Y la forma de lo que es... ¿Más que el diente normal? Más que el diente normal, mucho más. Sí, el diente normal es radiolúcido, que se ve así como blanquecino, pero muy, muy tenue. Sí, y a la hora que hacemos la comparativa, la forma, la figurita del relleno, nadie la tiene más que esa persona. Y hacemos la comparativa y si coinciden esos dos rellenos es que sí es la persona. Así es como se puede identificar a cierta persona, hablando odontológicamente, ¿no? En ese caso. Pero ahí entra también lo que es el ADN y también entra la antropología para determinar y identificar a la persona. Sí, ustedes son uno de siete, ¿no? Tengo entendido. La odontología forense es una de siete pruebas de identificación que hay. Así es. ¿Cómo saben...? Pero aquí el detalle es que la odontología es eficaz. La odontología es sí o no. No es probable. No es, a lo mejor sí es. No. Es sí es o no es. Y es rápida. Esa es la gran ventaja que tiene la odontología a comparación, por ejemplo, de la genética, que puede durar tres meses, seis meses, depende del laboratorio y la tecnología que tenga, ¿no? Yo veo un problema técnico en la parte de odontología. Tal vez es porque no es mi área natural. ¿Cómo sabes qué dentista fue el que te atendió? ¿Existe alguna base nacional odontológica o algo similar? No, aquí en México no. ¿Es un cuerpo? ¿Cómo sabes quién lo atendió? Como te mencioné, con la... Capea se llama, ¿no? Bueno, acá en Bacalifona se llama Capea la entidad de personas desaparecidas. Donde van y las... Y pues ponen la denuncia, ¿no? De que está desaparecida una persona. Por medio de Capea es como se relaciona al área de la odontología forense. Sí, ciertas personas están desaparecidas, masculinas, femeninas, niños, niñas, etc., ¿no? Depende del caso que te toque, por ejemplo, la osamenta que acabo de mencionar. La osamenta, antropológicamente hablando, el antropólogo te dice inmediatamente si es hombre o si es mujer, ¿no? Extraoficialmente. Y ya tuve una odontología, pues va cerrando el caso, y los dientes también te determinan si es mujer o si es hombre. Hay tamaños, hay dimensiones estándar para mujeres, y para hombres, para... Y de niños, pues también determina si son niños. Ah, ok. Entonces, a partir de los dientes, ¿podrías también inferir eso? Claro que sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En qué te fijarías para saber si es hombre o mujer o niño? En las dimensiones de los tamaños de los dientes, ¿no? Bueno, hay un estándar, como te mencioné, de hombres y de mujeres. Los hombres, hablando de huesos y de dientes, somos más grotescos que las mujeres. Las mujeres son más finitas. Y también por medio del desarrollo del tercer molar, como se va desarrollando, puedes determinar el estimado de la edad de la osamenta. Ah, ok. O también hay un estudio que individualiza y te determina el tamaño, la edad de la osamenta que estás estudiando. Ok. A mí lo que me sigue preocupando un poco es que esto es México. Muchas personas no van al dentista. Es una realidad. Muy pocos son los que van al dentista. Entonces, quiero pensar que para que exista alguna trazabilidad, pues debes de tener algún registro de un dentista. Que viene la siguiente pregunta complicada. ¿Los dentistas llevan esas bases de datos? Algunos. Algunos, no todos. No todos lo llevan a cabo. Pero, una, no tenemos la educación, ¿no? Aquí en México no es criticar al país, pero es el sistema. Aquí en México buscamos al odontólogo. ¿Cuándo? Cuando ya no tenemos opción. Sí, cuando la muela ya la tenemos así. Cuando tenemos la cara, así. Así de que ya no aguantamos ni el aire. Es cuando ya nos buscan a los dentistas, sinceramente. Normalmente, en el estado sano, el dentista es el que menos queremos visitar ni ver. Y aquí, en mi caso, pues no me ha tocado un paciente que me diga, ah, me agrada venir al dentista. Sino lo contrario, ¿no? Ya estamos acostumbrados de que no nos quieren ni ver. De que somos el más, el más odiado o el más temido de los profesionistas, ¿no? Pero esto es costumbreal. Ya lo tomamos como un chiste. Cada que nos dice, ah, ya estamos acostumbrados. Es parte de, no tenemos registro en México. Hasta donde yo sé. En Estados Unidos sí lo tienen. Por ejemplo, en California, hablando del caso exclusivo de California, todas las personas aseguradas, su aseguranza les exige a la persona asegurada que cada seis meses se haga mínimo una limpieza y un estudio radiográfico completo. Cada seis meses. Y todas las clínicas de Estados Unidos tienen ese registro. ¿Qué hacen con ese registro? Lo mandan a una base de datos en Sacramento. Y Sacramento tiene todo el registro dentales de todas las personas aseguradas de California. Conozco que es en todo el país, en Estados Unidos. Aquí en México no lo hay. De hecho, mi proyecto de maestría era hacer una base de datos así, en el estado, y luego lo traté de reducir a Tijuana, pero me topé con un gran maestro que me descanse que me dijo, te vas a echar a todos tus colegas en contra. O sea, yo le expuse bien de emocionado mi proyecto, ¿no? Y él me dice, así, en cuanto le terminé de explicarle yo mi proyecto, lo primero que me dijo, en vez de que, ah, no, está interesante, o cosas, o no sirve, ¿no? Cualquier, según su opinión. Me dice, te vas a echar en contra a tus colegas. Y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para eso qué tienes que hacer, me dice? Tienes que registrar a todos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué van a hacer tus colegas? Tienen que registrar a todos sus pacientes. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, le dije. Y si registra a todos tus pacientes, ¿quién crees que va a ir sobre tus colegas? Pues Hacienda. Sí, claro. Y, uh, mi proyecto se fue al abismo en ese momento. Sí, de hecho yo te iba a preguntar eso, de por qué se fue, si en realidad es un proyecto muy, muy importante, pero creo que lo acabas de contestar de una manera magistral. Hacienda. Bueno, Hacienda sí me dijo, y pues todos, todos tienen que registrar a sus pacientes. En dado caso, lo conmigo era, de hecho me había pasado por la mente de Hacienda. O sea, era con fines netamente identificativos. Sí, claro, claro. Tú estabas pensando como científico forense. Así es. Estabas queriendo resolver una problemática forense de fondo, pero... Que vivimos en México, a nivel país, ¿eh? La vida suele ser más complicada que solamente una rama del saber. De hecho, sí. Créeme que cuando me tocó dos casos, dos casos de... Bueno, uno en particular, un filipino que mataron aquí en Tijuana, que era residente de Estados Unidos, pero vivió un tiempo aquí, cuando me dijeron, si hay registros dentales, para mí es tesoro, y dije, tesoro, bienvenido. Pero la ventaja, desventaja, viéndolo de la perspectiva, que era ciudadano de Estados Unidos. Por eso tenía registros. Si hubiera sido mexicano, no se identifica. Y por medio de esas radiografías que me mandaron, por medio del enlace de la procuraría, lo identificaron a la persona, porque estaba en estado de potrefacción totalmente. Tú que ya fuiste perito oficial, que estuviste en el sistema, que lo viviste día a día, ¿más o menos cuántos casos de odontología forense se pueden resolver realmente en México? Conociendo todas las limitantes que tenemos, de entrada en bases de datos. ¿Sí? Más o menos así tu experiencia. De 3 a 5 mensuales. Pero si te vas a dar más en eso. Me esperaba menos, la verdad, esperaba menos. Pero es, depende de la carga, ¿no? Como en mi caso, bueno, acá en Baja California, y a lo que he sabido en todo México es lo mismo, el perito, pues nomás se dedica a todo. Es todólogo forense. Y acá en Baja California éramos todólogos forense. No, no aplicaba la pura odontología, pues aplicaba la criminalística, sobre todo. Acá el alto índice de homicidio está tremendo. Y si nos hubiéramos enfocado por odontología, yo creo que eso hubiera sido mucho más. Aparte de trabajo de investigación, ¿no? Y sacar adelante la odontología, pero es imposible por la carga de trabajo y todo lo que te exigen y el personal poco que hay dentro de las fiscalías. Sí, sí, sí. Por desgracia todavía tenemos una carencia preocupante de expertos. Hay estados de la República que tienen un poco más de suerte y tienen más personal. Jalisco es de esos lugares. El Instituto Jaliciense es funcional y tiene, si no todos los peritos necesarios, sí tiene muchos. Pero hay otros estados que sí tienen déficit muy preocupante de peritos. Sí, sí, la gran ventaja de tener Instituto parece que no, pero sí da un poco de ventaja en ese aspecto, sobre todo en el personal. Y que se enfoque el perito a su área específicamente, ¿no? Ah, ok. ¿Qué tanto podemos hacer con los dientes? ¿Qué tanto podemos identificar? Tú dices, bueno, si tenemos algún trabajo en el diente de entrada, ese ya puede ser un indicio. ¿Las raíces pueden ser un indicio? Sí, sobre todo del tercer molar para determinar la edad, la edad del osamento, vamos al mismo caso. ¿Qué es lo que veíamos en el tercer molar? El desarrollo, el desarrollo de la raíz. El tercer molar es el último diente en desarrollar, ¿no? Depende, depende, en mujeres inicia de los 18 a los 22 años y en el hombre inicia de los 18 a los 21 años el desarrollo. Es un estándar, no es un hecho. Hay gente que tiene 40 años y apenas le está saliendo la muela del juicio. ¿Ese es el tercer molar, la muela del juicio? La muela del juicio es el tercer molar, ajá, exactamente. Entonces la gente que se lo saca ya pierde ese indicio. Pierde el indicio del tercer molar, pero hay otra manera que se llama el método de Gustafsson se llama. Y por medio de ese método, se determina lo que es la edad, más o menos dos o tres años, de la osamenta, ya sea lo que es el diente central, el incisivo central, el lateral o el canino. Cualquiera de esos tres años también puede determinar. Incluso leí un artículo que unos muchachos, no sé si me decían, de Puebla, sacaron una aplicación, una aplicación para el estudio de lo que te acabo de mencionar. Y había unos ecuatorianos, se llamaba Ecuantro. ¿Te acuerdas que te mencioné ya, estando en Mazamitla? Sí, 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 sí. Había esa aplicación, no más que la descontinuaron, desconozco las razones, y hace que unas dos semanas, tres semanas, acabo de leer estos muchachos de Puebla. Sí, de hecho... Acabas de esta aplicación. Ah, perfecto. Entonces, al menos, producto mexicano. Eso siempre da gusto. Sí, hay un entusiasmo. Claro que sí. Y más en la odología, pues, imagínate, para nosotros es una maravilla. Esta parte es un área que, sigo diciendo, de manera forense, es un poquito particular. Yo me imagino, o veo simplemente, como las licenciaturas en criminalística y criminología. En esas licenciaturas te enseñan criminalística en general, criminalística de campo, te enseñan algo de hechos de tránsito, te enseñan algo de balística. En algunas, que tienes la capacidad, te enseñan algo de genética. Pero en ninguna he visto que enseñan odontología. En una de las... Aquí, doy en dos universidades, ¿no? En la que es la de estudios avanzados, ahí sí está la materia de odontología, pero sí es rara, ¿eh? No todas la dan. Sí, sí, sí. No todas la aplican. Es muy rara. Forense, como en el ámbito forense, la odontología nos tiene olvidada, sinceramente. No les importa a la gente. Se van sobre la criminalística, se van sobre otras ciencias, y la odontología es así como que, ah, cuando se necesite, la llevamos a cabo. A la experiencia que vivimos, ¿no? Acá en la Fiscalía de la California. Ah, ok, ok, ok. Hasta este momento, hemos estado hablando como de los dientes. Yo siento que es como hacia arriba, así. La parte de la raíz sirve para algo. Sí, ya vimos que sirve al menos para adaptar. Me imagino que también sirve para identificar. Quiero pensar que las raíces tienen diferentes formas, o más o menos es la misma. Así tiene, son como, tienen, se abren, se dispersan, o son puntiagudas, o como suele ser la raíz de las muelas, o de los dientes. Son como puntiagudas, cónicas, pero para motivos de identificación, no, no nos funciona. Para motivos, en odontología, ¿qué hay que determinar, no? La edad. Lo primero, nos sirve la raíz, y los dientes, el método de gustas, aunque te dice, el sexo. Hay que determinar el sexo también. Por medio de, hay un estándar de tamaños, hay tablas que ya estudiaron, que te dicen que es hombre, que es mujer, ¿no? Y, esas serían las dos principales que te estudian lo que es la odontología. También pueden hacer las etnias, las etnias, a qué raza pertenecen, si la raza negra, con todo respeto, sin no irme como racista, ¿no? Bueno, genial. Ahorita están muy arraigados, el tema ahorita. Sí, no, ahorita uno dice cualquier palabra, y se te avientan encima. La afroamericana, ¿qué es lo que me hace eso? La afro mexicana, ¿cómo sabes? Los tamaños, varían los tamaños. ¿Cuál es más grande? Los tamaños de los dientes. Perdón, no te escuché. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál diente es más grande? ¿El del afroamericano, el del, supongamos, el americano, el caucásico, el mexicano? El diente más grande son los africanos. Los africanos, en todas las características dentales y osas, son más grandes que cualquier tipo de, o el resto de la raza. Ah, ok. Los asiáticos tienen ciertas características de dientes, y también en ciertos dientes tienen ciertos conductos que determinan que son de este tipo de rata. Ok. ¿El desgaste te sirve para algo? Sí, para identificar y poder determinar si la edad también sirve de esa manera. Hay un estudio de desgaste que por medio de una foto puede identificar a la persona a través del estudio de la cantidad de desgaste que lleva a cabo. Obvio, tiene que estar la foto de aparte en tenos. Ah, ok. Y que se vea los dientes. Hace un momento estábamos hablando de que, cuando estábamos hablando de los dientes, hemos hablado de todas las partes como internas de los dientes. Estamos hablando de los trabajos, estamos hablando de la raíz. ¿La mordida, a nivel forense, ¿presenta algún indicio importante que podamos analizar? Sí, muy importantes. Porque la mordida de cada individuo tiene sus propias características. Y eso es muy recurrente en delitos sexuales y lo que se llama en el síndrome del niño maltratado. En delitos sexuales, por regular el victimario a la persona que viola, no es un estándar de que lo hagan todos, pero algunos muerden a la víctima, como por paciente placer. Y en ese tipo de mordidas es cuando a nosotros nos interesa realizar el estudio, el estudio de la mordida en la piel. Y tiene que ser una intervención muy rápida. ¿Por qué? Porque la mordida en el oxiso o en la persona ofendida o violada se va borrando, pasando las horas se va borrando y va perdiendo la coloración. A nosotros nos importa que la coloración esté bien determinada para poder llevar a cabo el estudio de lo que es la mordida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deja la mordida? ¿O qué es lo que se dibuja en los incisivos? El borde incisal se le llama, queda marcada en la piel y del canino premolares y molares tienen cúspides. Las cúspides es parte de la anatomía de esos dientes y es lo que queda marcado en lo que es la mordida en la piel. Y eso es lo que llevamos para, o nos sirve para poder determinar la investigación de quien la mordió. Y en el síndrome del niño maltratado, pues son niños que son violentados o regular, lo digo que siempre. Sí, el padrastro, el padrastro es el, en mi caso pues me tocó que la mayoría fuera el padrastro, de los casos que estudiamos de niños maltratados. Me dejó uno muy marcado, un niño muy marcado que realizamos el peritaje de las lesiones que tenía y tenía mordidas en el cachete y en la espalda y en las nalguitas del niño. Y por medio de lo que es el estudio odontológico determinamos que sí lo había mordido el padrastro. ¿Cómo hacemos esta comparativa? Ya que realizamos el estudio de lo que es la mordida, lo analizamos con testigo métrico y también en odontología utilizamos una moneda, una moneda de 50 centavos mexicano. Está la mordida en la piel y ponemos lo que es la monedita en medio y que ese nos sirve testigo métrico para determinar el tamaño uno a uno, o sea, el tamaño real de lo que es la mordida. Ya posteriormente si hay un detenido, pues se le toman moldes, moldes con material de alginato al detenido y esos moldes se corren en yeso. Se hace el molde en yeso-piedra, ya sea amarillo o rosa. Ya que tenemos esos moldes, ¿qué vamos y hacemos? Vamos y hacemos la comparativa de los moldes con la mordida y si coinciden los dibujitos con el molde de los dientes es que esa persona fue la que mordió ya sea a la violada o al niño maltratado. De aquí me vienen dos preguntas. La primera, ¿de la mordida se puede sacar un molde? ¿De la mordida? No. ¿De la mordida qué hacemos? Ponemos un testigo métrico y recortamos un pedazo de acetato. El acetato a las generaciones más nuevas no conocen la tecnología más avanzada de los años 90. Es una hoja transparente de acrílico. Sobre la mordida que hacemos, ponemos la hoja de acrílico y dibujamos con un Sharpie de tinta fina, perdón por el gol, pero ya me dijiste que éramos libres, de punta más fina y dibujamos lo que es la mordidita, la mordida de las marcas que deja en la piel. Y esas marcas nos las llevamos nosotros en el cuadro de acetato. Ya que tenemos el molde, también podemos hacer la comparativa del acetato con el molde y si coinciden con los dientes o las cúspides, muchas veces también se dejan grabadas en la piel la cara palatina. La cara palatina es la que tenemos en el paladar. Toda esa cara que nos tocábamos con la lengua en el paladar es la cara palatina de los dientes. Y muchos lo estamos haciendo en este momento. Sí, por eso me los dije, para que le hicieran y sintieran la cara palatina y abajo se le llama la cara lingual. Y esas son las dos maneras, en caso de mordedura, que podemos estudiar la mordida. Tanto con el acetato en los dibujos, con el molde directo a la mordida. Más o menos cuánto tiempo te dura una mordida en la piel, en promedio. Sí, yo sé que hay piel, sé que depende de la intensidad, pero más o menos una semana. Menos, menos, días, días, dos días, si acaso, tres. Ah, ok. Entonces es hacer la denuncia muy rápido. Sí, es inmediato. Es una intervención inmediata que tiene que realizar por parte del odontólogo, ¿no? Porque se desvanece muy rápido la mordida en horas. Puede desvanecerse en horas, totalmente. ¿Qué tanto la intensidad de la mordida nos afecta? Sí, imaginemos una mordida que logre atravesar la piel. Sí, nos afecta, perdemos indicios. Sí, me imagino que es como lo mismo de las huellas digitales. No todas las huellas se pueden revelar. Hay huellas que se, como si se borran o se superponen una sobre otra y hay un tipo de emplastamiento de huellas. ¿En odontología existe algo similar? Sí, ¿cuál es nuestro límite que tenemos? En odontología hay mordidas fijas y hay mordidas con desgarres. Sí, pero si hay arrancamiento de piel pues no se quedan marcados los dientes y odontológicamente hablando si hay arrancamiento de piel no nos sirve de nada el estudio porque el indicio va a desaparecer. Y si hay un arrancamiento pues el colgajo va a ser como un desgarro nada más y eso no, odontológicamente hablando no nos sirve para identificar la petona. Ok, entonces idealmente sería que nomás fuera un marcado nada más. Sí, que esté marcado o que se quede la piel ahí que no haya arrancamiento de piel allá. Eso sería lo ideal. ¿Existe la posibilidad de que dos personas tengan el mismo patrón de mordida? No. De repente como con mi caso tengo los dientes machuéculos de abajo entonces quiero pensar que debe haber ciertos ángulos que se podrían analizar y que podrían asociarse a mí. ¿Se puede repetir? No, son características únicas. Cada quien tiene los dientes chuecos en ontología se le llama piñamiento es el nombre técnico. Coloquialmente le llamamos dientes chuecos. No, ninguna mordida se repite. Yo tengo dientes chuecos pero puedo morder algo y tú puedes morder algo. Un vaso de foam es el mejor ejemplo que podemos hacerle. Muerdan un vaso de foam y ahí van a quedar las que son las marcas de los dientes como los tenemos si los tenemos derechitos o si los tenemos así como chuecos. Son únicas no se repite y aún así todos los tengamos derechos son únicas las características dentales. Los puros dientes imagínate que llegamos a una escena por alguna causa el asesino torturó a la víctima y le arrancó los dientes con una pinza y nosotros encontramos dientes tal vez no encontramos a la a la víctima meramente los dientes sin más ¿nos sirven de algo? Sí sirve para identificar la edad y el sexo en ese caso si encontramos un diente principalmente si es los incisivos que son los cuatro dientes que vemos enfrente son los incisivos centrales y laterales o si es un canino también podemos determinar lo que es el estudio el de Gustafson el que te comenté hace ratito que es el sexo y la edad por medio de un diente sí ¿qué tan resistentes son los dientes a supongamos el fuego o el ácido? Demasiado demasiado de hecho acá en Baja California se conoció a nivel mundial el famoso pozolero el que pozoleaba a la gente me tuve ¿cómo lo diré para no verlo muy enfermo? ok profesionalmente tuviste la oportunidad de sí tuve la dicha ni modo ni modo soy forense ni modo con todo respeto de las víctimas esto es totalmente didáctico sí y aparte como forense entre más experiencia obtengamos más somos útiles a futuro entonces a veces son casos muy delicados y muy sensibles desde la lógica de la víctima pero como forense es muy ilustrativo porque nos permite aprender casos extremos así es definitivamente como les comentaba pues tuve la oportunidad de ir a la casa del pozolero en una zona lejos de la ciudad un poco marginada tenía como rotoplast todos esos rotoplast estaban llenos de ácido y dentro de su de su predio lo que es el terreno hizo como canalitos para que corriera todo el ácido por una red de canales vaya así tal cual pequeños no a grandes rasgos sino pequeños y en todos esos canales había muchos dientes muchos muchos dientes y el ácido no no logra deshacer el diente porque el esmalte que es el tejido si nosotros no reímos no tuvimos el tejido del esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano por eso es que es muy resistente lo que es el diente tanto al fuego como al ácido aparte que el medio en el que está pues la boca es húmeda la humedad también perdón la humedad también hace que proteja el diente a la hora que se quema la persona y también que pasa a la hora que no se quema la persona pues que pasa los músculos se contraen se hace chiquita la boca y todos esos factores que te acabo de explicar es que protegen al diente y eso por esas razones que es que pueden soportar lo que es el fuego directo y el ácido también bueno el ácido se deshace el tejido pero más que nada el fuego directo incluso cuando a los cuerpos que incineran quedan restos de dientes y los tienen que moler así como el cajete de cuenta y porque queda tejido dental todavía completo y mira que estamos hablando temperaturas mayores cada quinceanera a una persona es un indicio que me imagino encontramos mucho en lugares de hecho si si muy muy común muy común sobre todo en calcinados y carbonizados es muy común acá en Baja California ¿cuáles son los límites que tiene la odontología forense? ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? si ya dijiste podemos identificar podemos determinar edad podemos determinar sexo ¿qué no podemos hacer y qué si podemos hacer? pues los límites son que no hay apoyo ¿no? no hay apoyo no hay tecnología no hay bases de datos no hay bases de datos eso nos limita bastante no es muy complicado que que tengan registro dental en los dentistas eso no nos ayude nada eso son grandes muy 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 grandes los límites que hay en la odontología pero como como todos los latinos pues tenemos que averiguar cómo hacerle ¿no? y más los mexicanos la chicanada mexicana hay que hacerla de alguna manera y eso parece que no pero eso nos da mucho mucho aprendizaje mucho aprendizaje de de cómo si no tenemos las herramientas pues cómo elaborar otra metodología ¿no? para poder utilizar y lograr el objetivo sobre todo pues avance la ciencia ¿no? sí tú has tenido la fortuna de estar en la parte de Estados Unidos y estar en la parte de México ¿sí? has visto cómo se trabaja allá y cómo se trabaja aquí hacemos muchos trucos para para solucionar los problemas creo que que parte de la creatividad del mexicano tiene que ver con toda esa situación que se nos somete para resolver problemas con muy pocos recursos realmente sí sí el americano si no tiene el recurso no lo hace esa es la mentalidad que tienen ellos parte de mi maestría me tocó llevarla en Estados Unidos aquí que es vecino de Tijuana San Diego en California ellos tienen pues toda la tecnología nosotros cuando llegamos a las oficinas del condado de San Diego pues parecieron que estábamos en Disneyland así con una boca de guerra está todo que es esto desgraciadamente no pues es primer mundo así como es primer mundo y México es tercer mundo así está la diferencia en cómo trabajan allá y cómo trabajamos acá gracias a eso vuelvo a insistir que no estoy de acuerdo que seamos tercer mundo porque tenemos todo todas las riquezas naturales pero bueno eso es punto y aparte gracias a eso a nosotros podemos desenvolvernos más en el en el aspecto que podemos trabajar sin la tecnología y eso te lo digo porque un maestro que tuve también de allá en San Diego me dijo lo que nosotros les envidiamos a ustedes es la experiencia que tienen ustedes bueno me quedé conforme con eso pero ellos nos envidian algo nosotros les envidiamos el resto la tecnología y relaciones y personal y todo pero ellos nos envidian la experiencia esa es la gran diferencia de Estados Unidos y México dejando a un lado las bases de datos que tecnología tienen ellos que nosotros que no tenemos en esa materia mira por mi experiencia de 11 años en periciales desde que entré les pedí un rayos X ok ni siquiera ni siquiera es tecnología es algo bien básico es más un rayos X este es fijo el que están viendo en ese caso yo pedí uno portátil hay unos portátiles así de este tamaño nunca me lo dieron nunca nunca hicieron el esfuerzo por tratar de de obtener esa información para avanzar la odontología es eso es lo que yo puedo decir que la odontología no tiene apoyo a quien por lo menos en Baja California no tiene nada de apoyo en México creo que estamos igual también sería una problemática para el odontólogo forense si porque en ese caso ni siquiera estamos hablando de alta tecnología estamos hablando de necesidades básicas así de ni siquiera lo más básico tenemos para comenzar a trabajar exactamente un rayos X estoy hablando que con un rayos X puedes identificar a infinidad de personas porque se hacen las comparativas radiográficas y odontológicamente es es un es algo extremadamente básico para el trabajo de la de la odontología forense sobre todo pericialmente como estamos en México primeramente desde la lógica de los insumos humanos tú sabes así por tu experiencia si tenemos más odontólogos forense en la república o si tenemos déficit de ellos ¿cuál es tu experiencia en ese medio? un gran déficit un gran déficit de odontología forense hablando de forense odontólogos hay millones en México si 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 cuando hablamos como forenses muy 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 bajo muy bajo el porcentaje la mayoría aquí en México se concentran en la ciudad de México en la PGR ahí donde si tienen la pues todos los avances y toda la tecnología y se encargan nada más de de la odontología forense o sea si como te decía hace rato acá el odontólogo le entra a criminalística le entra a actiloscopía le entra a hechos de tránsito le entra a todo porque se tiene que ir profesionalizando mucho así es porque no entra acá no hay un área de odontología forense tratamos de abrirla pero me tiraron de loco ah ok que tan difícil es ser odontólogo forense en México si yo terminé la licenciatura si ya tengo mi cédula pero por me llama esa me llama esa rama si estoy interesado que tan difícil es entrar o no solamente entrar desarrollarse si porque no me no me refiero a entrar a fiscalía no me refiero a entrar a servicios periciales si simplemente desarrollarse al menos como perito privado muy complicado muy complicado porque como privado no puedes ir a una escena del crimen y donde practicas el profesor si lo forense si claro como privado ah soy odontólogo a ver ahora un paso quítense voy a ver si hay dientes o no no podemos hacer eso tenemos que estar obligados a entrar a la fiscalía para poder practicar la odontología forense ahí no hay no hay opción aquí en México en ese aspecto ¿te piden algunos cursos especiales o cualquier licenciado en odontología que esté interesado podría buscar su oportunidad? cualquier cualquier licenciado la odontología forense no está regulada por ley no está regulada no hay una carrera de odontología forense si puedes hacerla como especialidad si hay no en todos los estados de la república acá en la región noroeste no hay y creo que la más cerca está en el estado de México en Jalisco no estoy seguro en la ciudad de México pero toda la región norte noroeste me atrevo a decir que no no hay una especialidad de odontología forense estamos muy limitados también académicamente hablando en eso totalmente limitados ok sí muchísimo problema y más que nada porque de entrada la odontología como lo habíamos mencionado en momentos atrás es uno de los métodos de identificación que se deben de utilizar creo que de manera estándar al igual que la genética al igual que la parte antropológica creo que la odontología entra dentro de esos paquetes que se deben de utilizar y estamos en un país donde las fosas clandestinas es algo de todos los días simplemente en Guadalajara hace una semana encontraron treinta y tantos cuerpos luego hace como quince días otra fosa con veinte hace como un mes otra fosa como con cuarenta hace como tres meses otra fosa como con cien sí entonces solamente en zona metropolitana sí y me imagino que hacia el norte donde el crimen organizado tiene un impacto grandísimo también es algo que sea mucho sí entonces carecer de de gente de tu especialidad creo que sí es un poquito preocupante bastante diría yo por ejemplo una fosa clandestina debe de ir un equipo interdisciplinario totalmente y muy muy completo sí y dentro de ese equipo debe ir el odontólogo sobre todo pues por motivos identificativos que es que es un sistema de identificación como si tú bien muy eficaz la odontología te dice sí o no en instantes puede decírtelo sí 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 pues bueno estamos llegando al final de nuestro programa siempre sí es un placer hablar contigo nos hemos encontrado en algunos congresos aquí estás en Guadalajara sí siempre siempre es un gusto hablar con alguien de tu calidad algunos consejos finales que nos puedas dar algunas palabras finales que nos puedas regalar bueno igualmente un placer ya sabes es un gustazo vernos a platicar estamos a la orden consejos que les doy sobre todo la odontología perseverar perseveren mucho si les gusta el ámbito forense hay que perseverar no es fácil la vida del perito no es nada fácil en sí ahora la vida del perito odontólogo pues es más complicada tenemos que batallar con la adversidad ¿no? pero amor al arte ahora sí si nos encantan las cintas forense hay que perseverar no hay opción ok antes de cortar el programa creo que todavía tenemos algunos minutos tú fuiste perito oficial estuviste en fiscalía con toda la estructura actualmente eres perito privado ¿qué tan fuerte ha sido el choque la experiencia todo lo que ha cambiado de estar de un lado y estar del otro? bastante es un golpe mediático muy fuerte es un cambio de vida de estar al límite al límite de tiempo no tienes tiempo de nada a pum te vas abajo tu ritmo tu ritmo cambia totalmente andabas muy acelerado por la cantidad de trabajo que se tenía ¿no? y laboralmente hablando pues si cambia porque la ontología forense casi no la practica uno como te decía tienes que ser parte de la fiscalía para poder llevar a cabo la ontología o si eres tercero en discordia que antes lo había o que te que es persa que te contrate la gente para un caso ontológico es es muy complicado en ese aspecto si entonces esa si está muy vinculada a órganos oficiales a instituciones si totalmente totalmente a menos que en juicio haya un caso de pues de ontología y te manden te manden llamar o te contraten la defensa pero pues estás hablando de .00001% en 5 millones yo creo un ejemplo por así decirlo de que no es muy común ah ok 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 en facebook peritos en desarrollo BC se llama estamos en la página de facebook ahí cualquier cualquier evento hacemos todo tipo de asesorías en en youtube y en instagram son peritos en desarrollo ahí estamos a la orden en las redes sociales si de hecho ustedes tienen un grupo pericial muy bien organizado en la zona norte del país si yo sé que ustedes son son muchos peritos son bueno al menos se agarren un abanico creo que muy amplio y toda la gente que conforma su grupo pericial es muy experimentada y tiene muchos años de trayectoria si somos la mayoría somos expediciales así que la experiencia en años es algo atractiva perfecto si entonces esperamos poder colaborar en algún momento cuando guste ya sabes pues bueno amigos estamos llegando al final de este su programa tertulias forenses al igual que todos los sábados agradecemos a todos los que nos están acompañando recuerden que este programa es por y para ustedes y siempre va a ser un placer en cabina bueno cada quien en su respectiva cabina por posiciones de la sana distancia esperemos vernos en cabina en Guadalajara ojalá en Guadalajara se encuentra Daniel Chávez en Tepic en este momento me encuentro el de la voz Marmireles en Tijuana se encuentra el maestro Edgardo de Navides agradecemos muchísimo siempre pues a todos ustedes maestro Edgardo muchísimas gracias por las palabras por tu tiempo sé que de repente si eres alguien alguien ocupado entonces muchas gracias por darnos el tiempo esta es tu casa esperemos que cuando se acabe la cuarentena y tú tengas una oportunidad de ir a Guadalajara tenerte en vivo en vivo y a todo color ahí en cabina pero pues mientras un abrazo de distancia y agradezco mucho tu compañía con todo gusto con todo gusto ya sabes Tartulias Forenses sábados de 10 a 11 am con el doctor Omar Mireles el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez Radio QC 96.7 y y y y y y y y y Gracias.